El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas cuyo objetivo es aliviar la carga hipotecaria de cerca de un millón de familias españolas, unos 100.000 hogares en Baleares. En concreto, el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central y la banca actualiza el Código de Buenas Prácticas de 2012. De este modo podrán acogerse a esta medida familias con rentas anuales que no superen los 29.400 euros, así como también se facilitará la amortización anticipada de los créditos y se permitirá la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Sin embargo, los expertos critican que se haya anunciado el paquete de medidas sin conocerse la letra pequeña. Primero tienes que negociar para ver qué ventajas y condiciones. La clase media no va a poder acogerse a esta ayuda, es más, solamente podrán un 20%. Esas hipotecas que se amplían el plazo pagarán unos 10.000 euros más en intereses. Entonces hay que revisarlo muy bien, hacer números a ver si realmente es factible primero la ayuda y segundo es factible para ti. Por lo que respecta a las familias más vulnerables, el acuerdo permite pagar solo los intereses durante cinco años a un tipo del menos 0,1%. Se amplía en dos años el plazo para solicitar la dación en pago y la hipoteca puede alargarse hasta siete años más. Asimismo, las familias de clase media tienen la posibilidad de congelar su cuota de la hipoteca durante un año a un interés menor, además de la posibilidad de alargar el préstamo. Con todo, Luis García Sánchez advierte que muy pocas familias de clase media podrán acogerse al Código de Buenas Prácticas y que es importante conocer las condiciones del banco antes de firmar nada. Primero de todo tenemos que revisar las condiciones, que todavía no se saben. No sabremos si el banco lo que te va a hacer es una nueva hipoteca. Si es una nueva hipoteca, entonces, si es una hipoteca que tú te puedes desgravar en renta, ¿continuará o tendré que dejar de desgravarla? Habría que revisar esto bien con un experto, con un asesor fiscal, con un economista o con un asesor financiero que no sea del banco para que te hagan los números reales. Por otro lado, el experto en economía niega que la medida acabe beneficiando a más de 100.000 familias en Baleares y advierte que, al alargar el préstamo, se acabará pagando más dinero. Qué va, qué va, qué va. Si es así lo que están publicando ahora y demás, ya te digo yo que no llegan a 100.000 familias. Pero es que, como yo, el Consejo General de Economistas ya está saliendo y diciendo que tampoco es así. Finalmente, el Gobierno ha anunciado que durante el próximo año se eliminarán las comisiones por amortización del crédito de forma anticipada y por el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo.